Se van. Y dieron la salida y se fueron a la lucha. El salto un poco irregular a la salida para Stronger With You. Mientras, en los primeros 100 metros, Iris Sonder a la delantera. Tiene un cuerpo de ventaja contra Baccarat Honor. Afuera en el segundo, en pelea con Ofrenda, que adelanta junto a la baranda interior. Están entrando a la primera curva. Al frente, Iris Sonder con tres cuartos de cuerpo. Ofrenda, adentro está en el segundo lugar. A un cuerpo en el tercero, Luchan, McHero. Adentro, al centro, Stronger With You. Y a la parte de afuera, Baccarat Honor. Unos ocho cuerpos más atrás. Está colocada Lady Cloverly en el penúltimo lugar. Y el último puesto es de Belquita, que va a más de diez cuerpos de la líder. 26.53. Los primeros 400 metros. Y entrando en la recta de las cuadras. Al frente, Iris Sonder con medio cuerpo. Baccarat Honor se presenta fuerte. Afuera ahora en el segundo lugar. En el tercero, un cuerpo, Stronger With You. A medio en el cuarto. A la parte de adentro, Ofrenda. El pescuezo en el quinto, McHero. 900 metros para el final. Y Baccarat Honor está asomando cabeza en la delantera. 52.09 la media milla. Y en los 800, vuelve a la carga, Iris Sonder adentro. Baccarat Honor al frente por cabeza. A medio cuerpo detrás en el tercero. Busca entrar en la pelea, Stronger With You. Van rumbo a los 600. Y Baccarat Honor abre ventaja de un cuerpo. Stronger With You y Iris Sonder luchan el segundo. Baccarat Honor. En los 500 finales tiene dos cuerpos. Iris Sonder al segundo a medio. Stronger With You al tercero. A tres en el cuarto. McHero sigue ampliando ventaja. Baccarat Honor en los 400 finales. Tiene no menos de cinco cuerpos en la delantera. Cuando entran a la recta final, Baccarat Honor. Tiene seis cuerpos. Sigue aumentando. Tiene siete. Iris Sonder en el segundo lugar. Stronger With You defiende el tercero de McHero. En los últimos 200 metros, la que está al frente está difícil de alcanzar. En los últimos 100 metros es Baccarat Honor con la monta del verdugo. Eric Ramírez va a ganar por ocho cuerpos. Segunda llega Iris Sonder. Tercera McHero. El cuarto aquí al final. Lady Cloverly se lo quitó. A Stronger With You que entra quinta. Sexta ofrenda. El último puesto para Belkita. El último puesto para Belkita.